Las vacunas requieren un ambiente con una temperatura controlada hasta su administración. Para garantizar su eficacia, se deben manejar, almacenar y transportar con cuidado. En este corto video, aprenderá cómo transportar vacunas durante una emergencia. También aprenderá sobre los materiales que necesita para mantener sus vacunas seguras y eficaces al trasladarlas rápidamente. Para empezar, el transporte de emergencia se refiere a la necesidad de reubicar las vacunas refrigeradas o congeladas para protegerlas cuando se ve comprometida la capacidad de una instalación para almacenarlas. Esto podría ocurrir debido a un problema con el equipo, un corte de energía o un desastre natural. Nadie puede predecir cuándo ocurrirá una emergencia, pero usted puede tomar medidas para proteger su suministro de vacunas en caso de que algo ocurra. Primero, asegúrese de tener un plan de emergencia actualizado y un coordinador de vacunas. Su plan debe incluir una instalación alterna para el almacenamiento de las vacunas. También debe comprobar que cuenta con los materiales necesarios para trasladar en cualquier momento el suministro más grande de vacunas que tenga al año. Todos los miembros de su personal deben saber dónde encontrar su plan de transporte de emergencia de vacunas y los materiales de transporte relacionados. Además, tome nota de estos cuatro pasos para garantizar un transporte de vacunas exitoso durante una emergencia. Paso 1. Determine su sistema de transporte y reúna sus materiales. Confirme con su instalación de vacunas alterna que esté lista para almacenar temporalmente su suministro de vacunas. Una nevera o congelador portátil es el sistema preferido para el transporte de vacunas en caso de una emergencia. La siguiente mejor opción es utilizar un recipiente apto para el transporte y materiales de empaque. Paso 2. Empaque para el transporte de emergencia. Las vacunas refrigeradas y congeladas se deben transportar en recipientes separados. Sigue el plan de transporte de emergencia de su instalación al empacar vacunas refrigeradas o congeladas. También puede consultar el kit de herramientas de almacenamiento y manejo de vacunas de los CDC para ver instrucciones detalladas sobre el empaque. Si está utilizando un sistema de empaque y recipiente apto para el transporte, puede que le indique utilizar materiales de empaque específicos. Estos pueden incluir materiales refrigerantes, como materiales de cambio de fase, botellas de agua acondicionadas para vacunas refrigeradas, bolsas de hielo congeladas para vacunas congeladas, o materiales aislantes como plástico de burbujas o cartón corrugado. También necesitará un dispositivo de monitoreo de temperatura, como un registrador digital de datos o DDL, por sus siglas en inglés. Paso 3. Monitoree la temperatura de las vacunas. Utilice un DDL para monitorear cualquier cambio de temperatura. Verifique las temperaturas mínimas y máximas de la unidad portátil o del recipiente justo antes de salir, y nuevamente cuando llegue a su destino. Si debe abrir la unidad portátil o el recipiente antes de su llegada, verifique las temperaturas en ese momento. Siempre documente las lecturas de la temperatura y el tiempo que pasan las vacunas en transporte en una hoja de registro de temperatura. Paso 4. Llegue a su destino y desempaque las vacunas. Antes de desempacar las vacunas en su destino, asegúrese de registrar la hora, la temperatura y sus iniciales en la hoja de registro de temperatura. Al llegar a la instalación alterna, verifique la temperatura de la unidad de almacenamiento alterna para asegurarse de que la temperatura esté dentro del rango adecuado para la vacuna. Si es así, transfiera rápidamente las vacunas a la unidad de almacenamiento. Tome medidas inmediatas si nota alguna temperatura fuera del rango recomendado. Esto se llama variación de temperatura. Marque las vacunas afectadas, no usar, en espera de orientación y guárdelas adecuadamente hasta que se pueda tomar una decisión sobre su seguridad. Siga los pasos detallados en sus procedimientos operativos estándar S.O.P., por sus siglas en inglés, para variaciones de temperatura, que pueden incluir comunicarse con el fabricante para obtener orientación. Para obtener ayuda con sus preguntas relacionadas con las vacunas, incluidas aquellas sobre su almacenamiento, preparación, transporte y administración, comuníquese con los CDC en nipinfo arroba cdc.gov. Visite el sitio web de los CDC para más capacitación y recursos para apoyar sus esfuerzos de vacunación, incluidos el kit de herramientas de almacenamiento y manejo de vacunas, el libro rosado y los módulos de capacitación en línea llamados You Call the Shots.